Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Recuerdas de Leonel García Y bueno, la canción está muy muy sencilla, vamos a comenzar con el verso Bueno, empieza la guitarra haciendo un arpegio Ok, en Re mayor, ok Y después empezamos con ese mismo Re mayor, el verso Ok, en el verso vamos a llevar Re mayor Después vamos a llevar Si menor Ok, Si menor Después Sol Y después La mayor Y se vuelve a repetir lo mismo Ahora me voy al precoro Ok, en el precoro vamos a tocar Si menor Después vamos a tocar Sol Y Re mayor Ok, esta sería la primera parte Ahora la segunda vuelta Igual, Si menor Después Sol Y ahora nos pasamos a La mayor Y ahora, coro Recuerdas Recuerdas Tú y yo Ok, simplemente eso es el coro La verdad se vuelve a repetir ese círculo varias veces Entonces, vamos a tocar Re mayor Después La mayor Seguidamente Si menor Y Sol Y básicamente esto sería toda la canción Espero que les haya gustado Si les ayudó, pon manita arriba Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!